... Pues en Televisa Mexicali para nosotros es un gran honor, de verdad un gran honor, sobre todo muchachos que es muy difícil hacerse prácticamente desde cero y el mérito que ustedes tienen, yo se los repito, es grande, 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 porque yo he trabajado con grandes artistas que se les invierten millones y millones de pesos y no pasa nada porque no son artistas de verdad, no los sigue tanto el pueblo. Para ustedes ha sido quizá muy difícil y es una, pues ahora sí que una gran responsabilidad porque la gente tiene que seguir prefiriendo sus canciones, así que los invito a componer y a grabar siempre mejores discos. Gracias, gracias. Nos anda dejando como pobres reales aquí el pariente porque la verdad muy pocos medios se dan cuenta de, como dice usted, qué grupo es real, qué grupo es de inversión, qué grupo es del pueblo, qué grupo es de agarrar y componer una canción, subirle a internet y que te la apoyen millones de visitas y qué grupo es de millones de pesos, pues, ¿sí me entiendes? Entonces, muy pocos periodistas se dan cuenta de eso y estamos muy contentos de que nos lo digan porque muy poca gente se da cuenta de eso. Entonces, es como darnos un mérito, se puede decir al talento porque nosotros mismos hacemos las canciones y nosotros mismos le ponemos los arreglos y nosotros mismos le ponemos el corazón, entonces estamos muy agradecidos. No, 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 sigan adelante y, pues, siempre con la responsabilidad de grabar mejor y mejor música. Pues, les quiero pedir, por favor, que me dejen un saludo para Televisa Mexicali, así que, pues, yo me voy a quitar de aquí. ¿Usted sostiene el micrófono, le parece? Muchas gracias, mis queridos amigos. Yo soy Félix Castillo y de parte de toda la gente que elabora en Televisa Mexicali estuvieron aquí con nosotros este grupazo importante que tenía muchas ganas de conocer. Ellos son... ¡Enigma Norteño! ¡Hay otro! ¡Ja, ja, ja! ¡Namás! Ok, entonces, nos hace la telepilgol... ¡Echere!